Soy Lucia Garibaldi, la directora de Los Tiburones, que se va a estar estrenando en el World Cinema Dramatic Competition en Sundance 2019. La película cuenta la historia de Rosina, una adolescente que vive en un balneario donde se corre el rumor de que por primera vez en la historia hay tiburones. Es sobre su primer acercamiento con un hombre, es un acercamiento bastante torpe y poco correspondido. No sé exactamente cómo fue que se me ocurrió hablar de esto. Fue una sumatoria de sensaciones que tuve durante años sobre lo que era crecer, sobre lo que era hacer las cosas por primera vez y sobre ser un poco deforme y ser adolescente, que es raro. Quería hablar de un momento en particular en la vida de alguien. Quería contar una historia sin reflexionar tanto sobre eso, simplemente contar una historia. Rosina es el personaje principal de la película. Ella tiene como una particularidad de que cuando tiene que decidirse hacer una cosa o la otra siempre va a decidir hacer la que es menos correcta. Le gusta un poco eso, le gusta manipular un poco, le divierte un poco. Es un personaje que actúa rápido, sin medir mucho las consecuencias de nada, sin pensar mucho las cosas. Es un personaje que incomoda, que rompe un poco. Te puede llegar a poner un poco nervioso, pero a la vez es tierno y esa ambigüedad a mí me resultó siempre bastante interesante. Que esta película llegue a distintas partes del mundo, para mí ya es bastante increíble. Y si alguien puede llegar a sentir alguna de las emociones que intenté contar, eso para mí ya es sobrenatural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!